Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo tener este museo, que es un museo de nivel nacional, que tiene obras de artes inigualables. Estábamos mirando una exposición de Goya, que es el tercer museo en el mundo que tiene obras de Goya en cantidad y calidad. Y la verdad que estamos orgullosos de que en estos 80 años podamos ampliar, abrir salas que estaban usadas como depósitos y tener obras de guido, como decía de Goya, y poder así mostrar más el valor que tiene y agradecerle muchísimo a la Fundación del Castañino, que también está trabajando mucho con nosotros. El día viernes vamos a las 19 horas, invitar a toda la ciudadanía que venga a ver estas obras, que son inigualables, como decía, invitarlos a recorrer hasta el mes de julio, va a estar en esta exposición de Goya, de Guido y de otros autores, y decirle que vengan a ver el nuevo Castañino, porque hemos podido ampliar lugares para poder de esa manera mostrar más obras.